Deja tu like si quieres que Leo deje de rascarse Hey, que tal Darkrens, que tal como están chicos, bienvenidos un día más al canal Y en el día de hoy chicos, les vengo a enseñar una de las mejores aplicaciones para su consola Playstation Vita Si es que les encanta ver videos en internet, sobre todo Youtube Pues de esta forma les voy a enseñar como poder ver Youtube en 2021 Sin la necesidad de entrar al navegador ya que como saben en el navegador funciona fatal Chicos les traigo una aplicación que no es oficial porque ya saben que Playstation Vita, Sony Dejó de dar soporte a la aplicación que ya había hace tiempo Así como también a Facebook y a Twitter Así que hemos tenido que buscar pues otras alternativas que no eran oficiales Gracias a la gente de la escena que trabaja en la escena de Playstation Vita Y pues bueno, vamos a enseñarles más o menos como pueden hacer para instalar esta aplicación, esta vpk Así que bueno chicos, como ven ya estamos aquí, bienvenidos a este foro, vale A esta página web, que también les dejaré en la descripción o en el comentario fijado Pues allí el link para que descarguen la vpk de esta aplicación que es Youtube Cpcvps2v Como bien dice aquí, es una aplicación Que no es oficial para la Playstation Vita basada en no se que USL de Framework, vale Y pues aquí dice más o menos sus características Dice que todas las características de Youtube Soporta a la resolución de 720 como máximo Y también puedes, digamos, iniciar sesión y que se quede grabado tu cuenta Sin que se pierda en el historial, digamos Con un plugin que se llama Cap Unlocker Vale, que esto también lo instalamos desde Autoplugging Y dice que con este plugin ya podríamos guardar nuestra cuenta Cada vez que iniciamos la aplicación sin perderla Simplemente pues con ese plugin y con esta vpk Y aquí dice pues más o menos Como ven aquí Las limitaciones y los bugs que pueden haber en esta aplicación Como por ejemplo ya saben que Youtube en la PC Vita Si van al navegador pues solamente les va a dejar Ver en resolución 360p Esto lo sabe todo el mundo Y desde aquí pues lo podemos cambiar a la resolución 720p Con el icono de la ruedecita Vale, esto lo explicaré ya cuando vayamos al app Pero más o menos estoy explicando más o menos Para que vean de qué va esta aplicación Y los bugs que pueden haber Porque aquí más o menos ya Lo del problema de los anuncios que se queda pillado Está más o menos arreglado Vamos ya a ir a la aplicación Ustedes simplemente tendrían que darle aquí Donde dice grva0067vpk Y como ven se estaría descargando en su computer El vpk Simplemente en bitashel lo instalan Lo pasan al pc con el usb Y simplemente lo instalan en vx0 Y ahí tendrían la aplicación Ya lo sabe todo el mundo Hasta el sapo lo sabe Bien chicos como ven aquí yo estoy en mi pc bit También en pantalla Y me he venido aquí al autoprulling rápidamente Porque cuando grabo con el plugin De transmitir la pantalla de pc vital pc Siempre da errores Así que me he querido ahorrar un poco los pasos De entrar como al autoprulling Y he buscado directamente El plugin que te permite guardar tu cuenta Para que cuando inicies en la aplicación de youtube Se te quede guardada Y sería pues este cap unlocker versión 1.1 Ustedes simplemente le darían aquí a la x Le darían a instalar Y ya se habría instalado Yo lo tenía instalado pero bueno Ustedes si no lo tienen Le dan allí a instalar Y ya pues se instala Y su cuenta se guardaría Bueno chicos una vez ya se instaló el cap unlocker El plugin ya podemos ir a la aplicación como ven ahí youtube Yo la tengo ya instalada obviamente Ustedes la tendrían que instalar Se van a VistaShell e instalan El vpk fácil y sencillo Bueno simplemente vamos a entrar a la aplicación Vale a ver si no nos tira ningún error Si me diré error es porque estoy grabando Así que a ustedes no se preocupen Bueno chicos ahí me cargo ya la aplicación Ya le di La verdad que cuando grabo siempre me da errores Pero bueno Esperemos que ya vaya perfectamente Vamos a dar un video para que vean ustedes Ustedes que pasó ahí Vamos a darle a un video Para que se vean como se ve Primeramente Es muy parecido a la versión móvil del navegador Como la que ya ustedes conocen La que ustedes habitualmente siempre Ven ¿no? Desde el navegador o de la pc vita Vamos a darle a este video Y aquí como ven En la pantalla de aquí a la derecha Voy a quitarme un poquito Para que vean ustedes Aquí más o menos Podrían ustedes ya Iniciar sesión Si le dan ahí pues le daría Ven ahí el logo del usuario Pues iniciar sesión Ustedes le darían aquí A iniciar sesión Para que inicie sesión Con su cuenta Vamos a darle a la X Porque nosotros aquí no vamos a iniciar sesión Vamos a darle pues a un video De futbolito Vamos a darle a este video Dios no falles No falles por favor Primeramente Se va a cargar el video directamente A 360p Bueno chicos Como va a ser imposible grabar el YouTube Con el plugin de grabar la pantalla a la vez Con el PC ¿no? Voy a grabarlo aquí Con mi cámara Que grabo mi cara Pues voy a enseñarle más o menos Para que vean Que si funciona perfectamente esta aplicación Esta WPK YouTube Como les decía antes Primero Se va a cargar el video normalmente Como lo hace en el navegador ¿Vale? Se carga Ven ahí que carga el anuncio Y tal ¿no? Bueno pues entonces Tienen que esperar a que se vea el anuncio Y entonces El video cargará Como ven ahí Sin problema Se ve ahí a 360p Como ven ¿Vale? Entonces una vez Que vean que ya cargó el anuncio Y todo eso Simplemente van a hacer esto Van al botón Círculo Perdón por la mala grabación Pero es que Con el plugin No me dejan Se van al círculo Y van a mover aquí Hacia el botón este Vamos a ver si lo ven Hacia la rodita ¿Vale? A esta rodita de aquí Le dan al botón X O pulsan Con su dedo Y van a ver que ahí Van a ver estas opciones De calidad Automática 360 O subtítulos Ustedes van a ver Y pues seleccionan ¿No? Calidad ¿Qué calidad queremos? Pues obviamente 720p Vamos a darle allí Ahí se aplica Le damos Aceptar Aquí mismo Y ahora sí Vamos a ver ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Porque andas se ve Entre 60 Y ahora se debería ver En 720 Vale chicos Yo estoy viendo aquí Directamente Y sí más o menos Se ve el cambio No sé si ustedes Lo pueden apreciar La verdad Voy a adelantar un poquito Para que cargue otra vez Ahí más o menos Se aprecia Que sí ya está en 720 Una vez que le demos Aceptar Ya está en 720 Así que pues Está la aplicación De YouTube Es lo que podemos hacer Ahora Con PlayStation No hay otra forma De verlo De esta forma Sin que se pillen Los anuncios Como en el navegador Pues Esta aplicación Esta UOPK Es la mejor Que se puede encontrar A día de hoy En marzo De 2021 Para PlayStation Vita Y tenemos a Ter Stegen Uy Cómo la paró Cómo la paró Ter Stegen Buena Jordi Alba Bueno chicos Ahí para que vean Ustedes Vamos a darle para atrás Vale Ustedes simplemente También pueden iniciar sesión Yo no he comprobado Si se guarda o no La cuenta Pero me imagino Que con el plugin Caps Es un locker Si se podrá Aquí como ven Pueden buscar Cualquier cosa En la lupita Vale Podemos buscar Cualquier vídeo Vamos a buscar No sé Fútbol Vamos a poner fútbol No sé si pintó Si se ha puesto Fútbol Ahí como ven A ver si aprecian Si aprecian Bien la pantalla Ahí se aprecia Un poquito mal Porque está Muy pequeñito Las letras Pero ahí ven Todos los youtubers Que se busca bien Tienen ahí también La pestaña Tendencias Aquí Inicio Tendencias Y la biblioteca Donde ustedes pueden Guardar sus vídeos favoritos Y ver su historial Así que chicos Esta es la única forma De ver youtube Espero que les haya gustado Espero que les sirva Ya saben El link En el comentario fijado De la aplicación Para que ustedes Lo descarguen Y lo instalen Y lo instalen El VitaShell Y puedan ver Youtube En su Playstation Vita Pse Vita Slim Pse Vita Fat Cualquiera Y puedan ver En HD 720 Ya saben Porque no soporta Más la PC Vita No soporta 1080 Como la Nintendo Switch Que si supera Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Espero que dejen su like Espero que compartan El vídeo Y que se suscriban Si quieren más contenido Relacionado con Playstation Vita Nada más chicos Disfruten el día Nos vemos En próximos Vídeos Chau Deja tu like Si quieres que Leo Deje de rascarse